El Ballet Folclórico Infantil Coahuila, perteneciente a la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, turno matutino, efectuará una presentación en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, en el marco de los festejos, por el 45 aniversario de la institución. Se invita a toda la comunidad y a todos los exalumnos de nuestra escuela, que es una escuela de mucha trascendencia, es una escuela que ha dado a la sociedad muchos alumnos que ahora son nombres de bien, profesionistas sobre todo, y que han formado parte de las filas del ballet. Ahorita tenemos un total de 30 niños, pero una cosa muy importante es que participarán 12 parejas de exalumnos de diferentes generaciones, que fueron niños, ahora ya son profesionistas todos y con mucho entusiasmo van a participar. El programa dura aproximadamente una hora y media, donde presentaremos un programa equilibrado de bailes y danzas folclóricas de México, que conmira con la presentación de los exalumnos, todo va acompañado con la música en vivo. Músicos, mariachi, salen, tenemos aproximadamente unos 60 artistas entre bailarines y músicos. Es el viernes 13 de mayo, 7 de la tarde, Teatro de la Ciudad Fernando Soler, la entrada es totalmente gratuita, invitamos a toda la comunidad para que asistan. La cita es el viernes 13 de mayo a las 7 de la noche y la entrada es gratuita. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG informó, Diego Obregón.